Hola, aquí Katia y antes de que veas este vídeo, el contenido que verás ahora te ayudará con tu avance en el idioma ruso pero si quieres participar de un evento más completo, con más información y que te permita acelerar tu ruso tengo una invitación que quisiera hacerte en la fecha que está apareciendo aquí abajo voy a realizar un evento llamado la semana del ruso acelerado este evento será 100% gratuito y te mostrará el paso a paso de lo que necesitas saber para poder hablar ruso con confianza en tan solo 6 meses para inscribirte ahora, tan solo haz clic en el enlace que está en la descripción y con eso vas a ingresar a nuestro grupo de Whatsapp además recuerda que esta invitación es gratis, así que te espero y claramente literatura es una de las cosas que siempre está en el aire es como bien raro porque yo, claro, vamos a ver, ¿quién soy yo? yo soy una chica bien normal de una ciudad pequeña de Rusia mi abuela era, bueno, ahora no trabaja, pero ha estado trabajando como profesora de ruso y literatura rusa por 30 años mi mamá también, bueno, siempre ha sido una alumna muy buena y ahora trabaja en consultoría en Audit, ¿sí? Auditing y claro, yo he tenido una buena educación yo he sido la mejor de la clase pero aún así, yo no he leído todo lo que nos decían en el colegio ¿ya? por ejemplo, Vainá y Mir de Tolstoy yo sí leí o, no sé, de Pushkin Kapitanska d'Ochka o Gerwain Ashwa Vremini sí, el héroe de nuestros tiempos eso sí que yo leí pero Dostoyevsky teníamos que leer el crimen y el castigo pero Bracia Karamazov sí, los hermanos Karamazov no creo que teníamos que haber leído eso en el colegio por eso yo nunca leí este libro y es uno de los tres más importantes de Fyodor Dostoyevsky de hecho, pronto planeo ir a su departamento acá es tan curioso, ¿saben? porque cuando vives en un lugar es difícil o sea, no te das cuenta de las cosas geniales que se encuentran en tu ciudad y claro, he visitado varias cosas porque tampoco nací en San Pesburgo yo nací en Kostroma pero voy a bailar cuatro veces, cinco veces a la semana a una estación de metro que se llama Dostoyevsky y nunca he estado o sea, he pasado cerca de su casa pero nunca he entrado a su casa ¿cómo es posible? ay, qué pena de hecho con mi hermana solo hace dos semanas por la primera vez entré al departamento de Pushkin sí, del poeta más importante más importante de nuestro país y me impresionó sí, ha sido genial así que a ver si podría hacer un vídeo de de ahí también sí, sí, voy a la casa de Dostoyevsky ya saben que San Pesburgo fue la capital de Rusia por unos 200 años pero 100 años seguramente y eso tiene mucho que ver con la literatura porque se supone que esta ciudad siempre ha sido como ciudad de la inteligencia los poetas vivían acá muchos sí los escritores y eso tiene mucho que ver también con cómo se ve la ciudad hoy en día y también ya les conté que hay ciertas cosas que uno tiene que leer al menos un poco al menos saber de qué se trata y luego por ejemplo voy a al teatro Marinsky de ballet y ópera y ahí veo Ana Karenina de ballet o es de Tolstoy Lev Tolstoy o de Pushkin yo fui a la ópera Pica va a Dama sí, Dama de Pique y wow sí y es algo que como que tampoco tampoco refleja la vida de hoy en día pero refleja de cómo apreciamos esta cultura sí a veces los estudiantes extranjeros que vienen a Rusia me regalan libros de Dostoyevsky en francés ya tengo varios sí porque ellos lo están leyendo en su idioma y eso es espectacular y yo creo que bueno nosotros estamos muy orgullosos de eso y quiero bueno saber mucho más de eso también saber hablar más de estos temas y también hablar con ustedes ya porque en el crimen y castigo hay cosas muy profundas ya ahí uno puede hablar por horas y porque no hay cosas negras blancas ya ahí todo es mucho más profundo yo creo que bueno haciendo la conclusión que la parte alma rusa y la literatura toda esta cosa profundidad de nuestras personalidades también nos hace más poderosos obviamente todo eso lo digo en plan bien sí en plan que todo el mundo sabe que es Rusia varias personas le tienen respeto quieren intentar vivir acá en muchas posibilidades ven que no sé vienen de Ecuador y la educación acá es gratuita o más barata y de muy buena calidad y hay oportunidades de trabajo hay oportunidades personales y lo que he escuchado de todos los extranjeros que dentro de nuestro país es muy muy seguro sí que unos bueno no sé si has venido para el mundial y también vas a decir lo mismo quizá no sé pero al menos es lo que yo he escuchado que para muchas personas ha sido una muy buena experiencia porque ha estado tan tranquilo tú podías descansar y disfrutar y celebrar y el resto bueno ellos se encargaron y por eso también me gusta sí me gusta Rusia ¿Qué es lo que se llama Rusia?